El lunes les mostrábamos el ascenso de estudiantes entre Río Cuarto a la B Nacional con bombos y platillos. Gran festejo en el sur cordobés que hoy se vio empañado, hoy se vio manchado. ¿Por qué? Porque uno de sus jugadores, Juan Tejera, uruguayo defensor, hizo unas declaraciones a un amigo a través de WhatsApp. Esas declaraciones se viralizaron y hoy fueron noticias. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, él cuenta que desde el presidente de estudiantes de Río Cuarto para abajo, sabían que el ascenso estaba asegurado, que los árbitros estaban comprados. Por eso en distintos partidos hubo muchos penales, hubo muchos expulsados, durante sobre todo la parte final de este campeonato. Hace un rato, en Río Cuarto, este jugador en declaraciones a un radio se arrepintió y dijo que estaba muy caliente y que lo había dicho porque había jugado poco. Pero mientras tanto, este audio se viralizó esta mañana. Supuestamente cuando yo vine acá, me dijo el presidente, vení, dice que vamos a sender. Ya está todo hablado, dice que este año vamos a sender nosotros. Dice que pensé que íbamos a jugar al fútbol y que íbamos a ganar por el equipo que teníamos. Y pasando los partidos, empezaron los árbitros a cobrar a favor de nosotros, que nada que ver, cualquier falta o algo, era todo a favor de nosotros. Hoy el primer penal, creo que no fue penal, que cobró penal el otro día contra Ramallo allá. Alvarado acá le echaron como a tres jugadores, cobró todo para nosotros. Y Asil siempre tenía un penal a favor, en todos los partidos un penal a favor, o los árbitros mismos metían para adentro. Por eso digo que ya estaba todo arreglado el ascenso. Fue todo pago por los árbitros también, los árbitros cobraban todo para nosotros también, así que no fue algo luchado, ¿me entendés? Acá estaban todos arreglados ya los árbitros. De visitantes, de local, ganábamos sí o sí. Por eso digo que ya estaba todo arreglado el ascenso, porque dice que ya le debían un favor al presidente el año pasado, que no ascendió. Bueno, tal cual como lo explicábamos hace un rato, hace instante nada más en Río Cuarto, una radio contaba que esto lo había dicho porque estaba muy caliente. Que el mensaje se lo había mandado a un amigo y que después este mensaje fue editado, fue viralizado y hoy se conoce por todos por lo que había dicho. Bueno, lo cierto es que la institución de Río Cuarto Estudiantes, hoy en sus redes sociales, publicó este comunicado. Entre otras cosas, le pide disculpas al fútbol, le pide disculpas a los seguidores del fútbol del ascenso, también a sus hinchas, por las declaraciones de este jugador. No se responsabilizan de nada de lo que haya dicho este jugador, que es una historia que él deberá aclarar en algún momento por qué lo hizo, por qué lo dijo. Bueno, lo cierto es que Estudiantes, que Estudiantes en este comunicado le pide perdón a todos y obviamente que no se hace cargo de lo que dice el jugador, que no va a ser parte más de este plantel ni va a continuar en la institución que recién ascendió la B Nacional.